Esta noche hay party para sandunkear, vamos a la disco, vamos ya que yo te quiero bailar Y esta noche hay party para sandunkear, vamos a la disco, vamos ya que esta noche yo te quiero bailar Toma, vamos a la disco, honey, mami, quiero esta noche yo ser tu papi y poder besar tu labio, ver tu panty, tu panty Que cosa, necesitas muchas cosas que te provocan, toque como un tini, una mami y otra, baila y baila mami y no hagas otra cosa Toma, hey, hey, de nuevo mami otra vez, nenealo al revés, yo te quiero tener, quiero sentir tu piel, esta noche de placer Tú y yo amanecer, dale mami hasta abajo con las cien, de nuevo mami otra vez, nenealo al revés, yo te quiero tener, quiero sentir tu piel Esta noche de placer, tú y yo amanecer, dale mami hasta abajo con las cien Esta noche hay party para sandunguear, vamos a la disco, vamos ya que yo te quiero ver bailar Esta noche hay party para sandunguear, vamos a la disco, vamos ya que esta noche yo te quiero guayar Esta noche de perreo y de sandungueo, cuando apague la luz mamita yo espero Que tu cuerpo junto al mío formen un chispero, un chispero Y levantarte la faldita y la cinturita, lo que yo quiero mami es tenerte todita Abrazarte con mis brazos hasta mañanita, mañanita Esta noche de party quisiera tenerte en mis brazos mami yo quisiera poseerte Si no estas conmigo desespero por tenerte, baby Oye gatita, si no sabias tu eres mi princesita, cuando te dio mi cuerpo se excita Esta noche no falta dejar la cita, la cita Mira gata, dime conmigo ya que es lo que pasa, porque no quieres venir tú a mi casa Si lo que hay esta noche es party gata, que te pasa Esta noche de party quisiera tenerte en mis brazos mami yo quisiera poseerte Si no estas conmigo desespero por tenerte, baby Esta noche hay party para sandungar, vamos a la disco, vamos a mostrar que yo te quiero bailar Y esta noche hay party para sandundiar Vamos a la disco, vamos ya que esta noche yo te quiero guayar Ajá, esto es pa' ti mami Esta vez, a mi estilo Una vez más, junto al Pulga Y también, también, y el show La FPP Y también, también, y el show